Hola que tal, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar el desafío planea con gallinas en cultivos colosales. Aprovecho este momento para decirles que no se olviden suscribir, comentar y darle like, ya que de esta manera me siguen ayudando a crear contenido de este tipo. Vamos a caer en esta ubicación. Una vez que hagamos caído le vamos a cubrir la misión. Agarramos a este pollo. Y nos dirigimos a los cultivos. Una vez que nos esté contando la misión, inmediatamente nos va a contar la otra misión de la semana. Espero les haya gustado este video, no se olviden suscribir, comentar y darle like.